Aplausos Aplausos fresco Aplausos 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 Seus aplejalles At Perpíos, porque de notas florena y el sol morre de mi hermosura, y es canciarda mi aventura, y es canciarda mi flora, como para mi asustina. Por qué calma el mundo es solo, llame en risa y llame en llanto, por qué canto, cuánto, canto y llamo, cuánto lloro, y me llaman con hermosa, los hombres engañadores, la familia de los amores, de los amores, mi hermosa, mi hermosa. Música 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 Música